Debido a que el dictamen consta de un solo artículo, se debatió en lo general y en lo particular en un solo acto. De las reservas presentadas, ninguna fue aceptada, por lo que se sometió a votación en sus términos y se avaló por unanimidad de 472 votos a favor. La mesa directiva lo envió al Senado de la República para seguir su proceso legislativo.